si estoy en windows y quisiera instalar aplicaciones lo usual es que tenga que abrir el navegador web por ejemplo aquí que tengo el navegador edge y desde el navegador web tengo que ir a cada una de las páginas de las aplicaciones y descargar el ejecutable y hacer la instalación correspondiente por ejemplo si estuviera o si quisiera instalar firefox que es casi lo primero que hago cuando tengo windows 10 o windows 11 entonces aquí le haría clic en descargar y descargaría el ejecutable y haría la instalación sin embargo hace poco descubrí una nueva aplicación que se llama chocolate se escribe así como chocolate pero termina en y chocolate chocolate y su página oficial es chocolate y punto o rg y entonces con esta aplicación chocolate y lo que hacemos es que o a través de esta aplicación vamos a manejar todas las aplicaciones o vamos a instalar todas las aplicaciones que necesitemos es decir solamente tenemos que instalar una sola vez chocolate y a través de esta aplicación vamos a instalar por ejemplo firefox o es estudio o virtual box incluso en la página de chocolate ya una vez que la instalemos hay más de mil aplicaciones disponibles para instalar entonces lo que tengo que hacer es instalar esta aplicación chocolate le daría clic aquí en install y para instalar chocolate y entonces tengo que dar un comando que sería este comando set raya execution policy todo este comando que está aquí pero este comando tengo que darlo en una terminal de comandos son un en un cmd entonces para eso tengo que antes de instalar chocolate y instalar una power shell y la power shell la he encontrado si doy aquí clic en get execution policy que estaría aquí y aquí en este enlace dice descargar power shell doy clic aquí en descargar power shell y la última versión sería la versión power shell 7.3.4 y aquí entonces descargaría una versión para windows 7.3.4 que sería esta de aquí 64 bits esta 7.3.4 win x 64 msi entonces voy a instalar power shell y después de que instale power shell o con la ayuda de power shell es que voy a instalar chocolate y entonces aquí le daría abrir o abrir la carpeta de descargas y doble clic aquí en power shell y aquí el típico next siguiente 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 e install ok instalado power shell voy a darle aquí launch power shell para ver si se abre automáticamente perfecto aquí ya tengo power shell ok y ahora sí con esta aplicación entonces voy a instalar chocolate y entonces estaría sería toda esta línea le haría copiar 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 y aquí en power shell le daría pegar perfecto y aquí doy enter y aquí entonces se está descargando y se va a instalar chocolate adicional a esto tenemos que instalar otra aplicación para que podemos manejar chocolate y de forma gráfica que sería chocolate y punto gui esperemos a que termine esta instalación un pequeño problema un pequeño problema tengo que instalar esto utilizando permisos de administrador entonces voy a abrir nuevamente power shell aquí le daría aquí le daría buscar pago el chel y aquí le daría clic derecho y ejecutar como administrador aquí le decimos que sí y aquí y aquí nuevamente entonces voy a pegar el comando para instalar chocolate y enter ahora sí ahora sí se debe estar instalando chocolate y perfecto aquí dice que ya terminó la instalación de chocolate y entonces el siguiente paso es instalar algo llamado chocolate gui entonces voy a buscarlo aquí en la página de chocolate y está por aquí chocolate gui o la interfaz gráfica de chocolate y aquí le daría clic en setup para instalarlo instalación y entonces tendría que dar este otro comando choco install chocolate gui aquí le daría aquí le daría copiar o desde aquí entonces aquí le daría pegar nuevamente choco espacio install chocolate gui y enter aquí le decimos que sí a todo perfecto perfecto ya terminó la instalación entonces iba voy a cerrar aquí power shell y voy a cerrar también aquí edge y se supone que aquí tendría que aparecer si le busco chocolate y aquí tengo la aplicación chocolate gui aquí le digo que sí ok perfecto entonces ya tengo abierta la aplicación chocolate y aquí tengo al lado izquierda al lado izquierdo tengo dos dos enlaces que dice dis pc este pc este computador y aquí hay un link que dice chocolate y entonces dis pc serían las aplicaciones que están instaladas en este momento básicamente son todas las aplicaciones de chocolate y pero si le doy aquí clic en chocolate y se va a demorar un poco y va a descargar todas las aplicaciones o va a mostrarme todas las aplicaciones disponibles entonces aquí tenemos por ejemplo google chrome firefox adobe acrobat notepad 7zip vlc teamviewer etcétera etcétera aquí abajo por ejemplo dice que estoy en la página 1 de 193 entonces y en esta primera página tendría casi 50 aplicaciones es decir que tendría en total 50 por ciento 93 aplicaciones disponibles entonces aquí por ejemplo podría instalar firefox le doy clic a doble clic aquí en firefox y aquí le digo install y chocolate y está haciendo la instalación por mí de firefox va a la página web descarga el paquete hace la instalación y adicional a eso si tenemos alguna o en algunos 8 o 15 días que haya una nueva versión de firefox o en un mes entonces podemos abrir esta misma aplicación chocolate y simplemente actualizar la versión actualizar firefox observen aquí se descargó la versión de firefox y se está haciendo la instalación ok perfecto ya se instaló firefox aquí incluso tengo un icono o un icono directo instalado firefox y podemos hacer lo mismo con alguna otra aplicación aquí por ejemplo le podría dar a buscar gimp por ejemplo gimp doble clic y clic en instalar para instalar el gimp el editor de imágenes gimp de nuevo aquí chocolate entonces va a la página de gimp hace la descarga hace la instalación por nosotros ok perfecto ya terminó la instalación de gimp si doy clic aquí en devolverme y doy clic en mi pc aquí debería estar o deben aparecer las dos aplicaciones que he instalado que serían gimp y firefox aquí por ejemplo estoy en windows 11 y aquí en esta versión o en este computador ya tengo instaladas varias aplicaciones aplicaciones como firefox o es estudio transmisión y el navegador web brave incluso brave dice que falta o está pendiente por actualizar entonces simplemente darle aquí clic en actualizar y se actualizaría brave en dis pc están las aplicaciones que están instaladas en el computador y en chocolate y dando clic en chocolate y están todas las aplicaciones que hay disponibles para instalar observen que dice uno de ciento noventa y tres páginas y cada página tiene cincuenta aplicaciones es decir que serían 50 por ciento noventa y tres aplicaciones aquí por ejemplo puedo instalar cpu z para ver las características de mi computador instalo entonces cpu z y aquí lo puedo correr y aquí estaría entonces el resumen de mi pc y aquí estamos listo